Radio 5. Cádiz. Salud. En nuestro tiempo de entrevista que los martes dedicamos a salud pública, hoy nos vamos a ocupar de las mejoras que suponen el nuevo sistema de telemonitorización para pacientes de diálisis domiciliaria del Hospital de Puerto Real. Nos acompaña el director de la unidad de nefrología, el doctor César Ramón. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Doctor, ¿en qué consiste ese sistema de telemonitorización? Bueno, es un sistema que en lenguaje común y sencillo consiste en que tenemos conectado a través de una wifi y la red de internet la cicladora que se utiliza para diálisis domiciliaria. Y por tanto, podemos recibir los tratamientos realizados, es decir, los datos técnicos de esos tratamientos realizados y también, en el sentido contrario, modificar el esquema de la diálisis del paciente sin tener que acudir a nuestro hospital o a nuestro centro. Por tanto, la primera ventaja o la gran ventaja es que sin desplazamiento alguno que hasta ahora tenían que hacer, nosotros tenemos una información en el centro hospitalario de lo que está ocurriendo en el domicilio del paciente y interpretar algún problema o alarma que le preocupe que esté ocurriendo en la sesión y modificarla desde el hospital. Para el paciente, entonces, la principal ventaja es que evita desplazamientos al hospital, ¿no?, básicamente. Es una ventaja obvia y yo diría que es una ventaja psicológica muy importante cuando uno está enfermo, tiene una situación de fragilidad y de miedo ante ciertos aspectos, pues yo creo que de una manera también de acompañar al paciente, y él lo sabe que está 24 horas conectado con el centro de referencia, y que sabe exactamente lo que le ocurre y que además le puede ayudar a solucionar un problema in situ, sin tener ningún desplazamiento. Y en lo que es el tratamiento en sí de la enfermedad también es una ventaja, puesto que hay un control casi permanente, ¿no?, de la situación del paciente, ¿no? Correctísimo, efectivamente. Nosotros, a estos pacientes, bueno, por supuesto los revisábamos a demanda de un problema, pero tenían unas revisiones periódicas donde acudían con una pequeña tarjeta que daba esta información, que nosotros volcábamos en un terminal de ordenador y que interpretábamos. Ahora no es necesario y diariamente podemos fiscalizar en el sentido positivo lo que está ocurriendo con el tratamiento y, por tanto, actuar mucho más precozmente. Desde luego, creo que una de las ventajas, quizás menos apreciables desde el punto de vista, digamos, general, pero sí técnico, es anticiparnos a ciertos problemas que han tenido una especie de prealarma, no han sido suficientemente detectados y nosotros sí somos desde el centro hospitalario capaces de ver. ¿Es para los pacientes en diálisis domiciliaria? ¿Qué pacientes son los susceptibles de realizar esa diálisis domiciliaria? No sé si es un porcentaje muy grande de los que en conjunto haya en diálisis. Bueno, esta es la pregunta del millón y si soy capaz de dejar claro esto, yo creo que está el programa de hoy para mí muy justificado. Vamos a ver. El tratamiento renal sustitutivo es un tratamiento que aplicamos a pacientes que tienen una situación irreversible de deterioro de la función renal, muy avanzada. Hoy en día tenemos dos grandes grupos de tratamiento, trasplante renal y diálisis. Trasplante renal, primer tratamiento en calidad de vida, en resultados en salud, incluso en coste, pero solo podemos aplicarlo a la cuarta parte de nuestros pacientes. Por su edad y comorbilidad, sus complicaciones. Al resto le ofretamos la diálisis. Hay dos tipos de diálisis. Hemodiálisis, riñón artificial, todo el mundo lo conocemos. Y esta diálisis que estamos hablando hoy aquí, diálisis peritoneal domiciliaria. Y a la contestación de este grupo de pacientes que le ofretamos diálisis, ¿cuánto pueden estar en un sitio o cuánto pueden estar en otro? Pues yo diría que entre el 70 al 80% de todos los pacientes que están en diálisis podrían elegir libremente qué tratamiento quieren. Por eso es importante que hoy estemos dando difusión a esto, porque estos tratamientos domiciliarios son bastante menos conocidos que el riñón artificial clásico, la hemodiálisis, que todo el mundo conoce. Y por tanto, de ese 80%, sabemos también que cuando se da una información correcta, el 40% elige la domiciliaria. Sin embargo, no pasamos de un 10% en nuestra comunidad. Probablemente tenemos un problema de no hacernos entender o no informar de forma, digamos, equilibrada y oportuna. Luego, la pregunta es la pregunta del millón, como yo digo, ¿quién puede estar? La mitad de los pacientes que están en diálisis pueden estar en diálisis domiciliaria. Seguro que pueden estar cumpliendo el requisito principal, querer estar en diálisis peritoneal, porque es una técnica de autocuidado. Es decir, el paciente, nosotros lo enseñamos, la seguridad social le facilita a todos los medios, pero él se autocuida realizando el tratamiento en su casa. Es decir, un paciente anciano que no puede, un ayudante dentro de la casa. Sí, porque decía usted que hay una cierta formación previa para este tipo de paciente y en el caso concreto del sistema este que estamos hablando de telemonitorización parece un poco evidente, que hace falta un conocimiento de cómo funciona el sistema. Bien, nosotros tenemos una enseñanza, llamámosla así, un periodo de enseñanza de los pacientes antes de mandarlo al domicilio, en donde garantizamos la solvencia del paciente para realizarlo. De hecho, es un clásico para nosotros que el paciente marcha al domicilio con este tratamiento cuando nosotros consideramos que técnicamente está capacitado y él quiere. Es decir, que él dice yo estoy para ir a casa ya. Esta monitorización no complica en nada, esto también es importante que lo aclaremos, facilita, puesto que el paciente conoce la máquina, la estaban usando hasta ahora a través, digamos, de una tarjeta que nosotros le facilitábamos, y actualmente sencillamente lo único que ocurre es que esta conexión wifi nos permita a nosotros acceder a la información y rectificar tratamientos, pero a él no le complica en absoluto la vida. Es decir, el paciente con este tratamiento no tiene ninguna complejidad mayor que tenía hasta ahora. En todo caso, la tendremos nosotros con la obligación, digamos, de estar más cerca de él, fiscalizando el tratamiento diariamente. Pero para él no le significa ninguna complejidad añadida. Es un monitor diferente que tiene la capacidad de conectarse a través de una red wifi a una plataforma en la nube que nos da a nosotros la información. Decíamos en la presentación que es un sistema que está aplicando el Hospital de Puerto Real. Me decía usted antes que también se va a empezar a aplicar en el de Cádiz. Usted es el responsable de la unidad de nefrología de los dos centros, ¿verdad? Inmediatamente, aunque la noticia es veraz, es decir, es el Hospital de Puerto Real el primero que la comunidad andaluza ha puesto en marcha este sistema. Tenemos ya dos pacientes, concretamente, para los próximos días. En el Hospital de Puerto del Mar también lo vamos a hacer. Y yo estoy seguro que se van a unir más hospitales en el futuro, puesto que el sistema tiene ventaja, ¿no? Tiene ventaja, como hemos dicho antes, de disminuir visitas y, sobre todo, de dar seguridad y apoyo a los pacientes. ¿Se está aplicando desde hace mucho tiempo? ¿Es relativamente... No, es muy moderno. El tema de la diálisis peritoneal automática no es tan moderno. Lleva muchos años, lleva algunos años. Nada de esto es demasiado antiguo, ¿no? Pero este sistema de monitorización es de hace algunos meses. Los primeros que empezaron, y se puede entender, fueron los canarios, porque su geografía insular les permitía a pacientes que estaban en otras islas tener una información y una corrección de los tratamientos, que, como comprenderéis, en este caso es dramático tener que desplazarse de una isla a otra para sencillamente leer lo que está ocurriendo. Y ellos tienen alguna experiencia, pero yo cifraría en algunos meses solamente. En el caso de Puerto Real, supongo que aún es pronto para hacer una valoración de cómo está marchando la cosa. Nos quedan 40 segundos de informativo. Es pronto, porque hemos tenido solo dos pacientes, lleva algunos meses. Los pacientes están felices. Yo creo que el aspecto psicológico está funcionando y nosotros también nos encontramos más seguros teniendo a los pacientes tan bien controlados y ellos se sienten más amparados por nosotros por este sistema. Lo que hay que hacer es un llamamiento a que los pacientes se informen y, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta las ventajas que tienen, se acojan al sistema. Soliciten, soliciten esta técnica. Porque siempre es voluntario, siempre es el paciente al final el que deciden. Por supuesto. Es una libre elección, es un tratamiento, una toma de decisión compartida entre profesionales y pacientes, pero es necesaria la voluntad del paciente solicitándolo. Con eso acabamos. Muchísimas gracias. Muy buenos días. A ustedes.